Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Scrollenauts Unlimited, soy Morzán y bueno, continuemos. Bueno, estamos aquí con las alitas voladoras, vamos a ir al mapa del mundo, ya hemos terminado la isla del punto, creo que se llamaba. Nos caen estas cuatro, así que vamos a otra subacuática, abismo de la aliteración, madre mía. ¿Cómo dominan la gramática y la ortografía en este juego? Me quedo luego con pirata fantasma, submarino con estrella, un buzo, un tiburón dormido, joder, qué grande es esto. Me voy a quitar las alas, que no pintan nada, quitar fuera. Vale, el tiburón, a ver qué le pasa. ¿Qué dolor de muelas? Dame algo para aliviar este dolor. Gran vaina blanca, blanco grandioso, bueno, tiburón ballena será, ¿no? ¿El objeto? Una pastilla. Pastilla por el dolor, toma. ¿No la quieres? No la quieres, seguro, ¿eh? Agariciar. No, se me va a comer, loco. A ver, toma. Cógela. Eh. No. Si se la doy yo, ¿qué pasa? Un veterinario, si no. A ver, os quedo bien. No le van a empastear para el dolor, pues nada. Veterinario y un sacamuelas, ok. Ah, la hay, la ha quitado todos bien tacos. Venga, venga, venga. Que te va a comer. Te va a comer, loco, ya veis. Se va corriendo. Vale, sigamos. ¿Qué hace, qué es esto? ¿Un perro, una marmota, un castor? Una nutria. Joder, lo he dicho todo, menos lo que era. Y esta mierda, ¿por qué se enorme todo? ¿Por qué cojones es todo grandioso? Eh, aquí había alguien, ¿no? Sí, sí, se nos va, se nos va. Ven aquí, ¿tú quién eres? Una orca. Dame algo para imponer la ley y el orden en el océano. Vale. Creo el objeto. Un gorro de policía, a ver si cuela. Chú, 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 chú. Se va con el coche, ¿no? De los... De las policías. Ya va aquí. La policía orca. Hostia, gruma, una tortuga enorme. What the fuck? Ah, que a lo mejor la isla era el lomo... La isla que venimos, la isla del punto, era el lomo, la tortuga. A lo, pandaria. Aún no he crecido para vivir en el mar. Quiero ser como una ballena. ¿Por qué? Hipopótamo ballena, ¿por qué? Era azgerivo. Pues gigante. Uh, lol. Me parto. Toma, ya estaría completada. Mirad esto, eh. Hipopótamo gigante escamoso. Madre mía, anda, détenle. Détenle, policía. Deténle pulsión. A ver, el pulpito. El pulpito la ha llegado, muy rico, eh. No soy tan listo como para abrir esta lata de sardinas. Voy a darme a aumentar mi inteligencia. Vale. Ahí el azgerivo. Listo. Mira, ya está, ¿sabes? Easy peasy. Molusco mental. El pirata. Patapalo. Siempre pierdo mis monedas. Hoy voy a encontrar mi doblón embrujado. Seguro que está por aquí en algún lado. ¿Listo? ¿Y quién es esta mierda? A ver. Vaciar. El doblón. A ver si es suyo. Uh, qué suena, loco. Ah, que es la magia de esto, vale. Lo que sea. ¿Qué es tuyo? Míral, eh. Tesoro embrujado. Anda. Huye. Huye, cobarde. ¿Y esto lo ha tirado? Aletas. Para que nos las pongamos, ¿no? Ir más rápido, supongo. Bueno. Esta es la estaripe. Aquí tenemos otra. Nos quedan todavía, eh. Menudo acuario tan grande. Crea algo que puedas ver en un acuario y te lo mostraré. Vale. Claro, objeto. Pez payaso, por ejemplo. ¿Te vale? ¿Sí o no? Pues nada. Delfín. Delfín Darwin ponía. Para poder esto, un acuario. Ok, pues nada. Aquí va el delfín. Falta bien en nuestra familia. Este, toma. Esto falta. Mira conmigo. Bueno. Mamá delfín. No. No, 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 no. ¿Cómo se llama este? Delfín. Vale, si te pongo una falda. Voy a hacer algo de señora. Toma. No te vale. Una pamela. Una pala, una paella. Pues toma una paella. Tampoco, ¿no? Joder, algo de señora. Una flor. Toma. Tampoco. Mira la tortuga. ¿Qué quiere comer? Madre mía, hay que hacer muchas cosas, eh. Que le falta alguien en la familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uy, yo qué sé. Borro de señora. Borro... ¿Qué es esta mierda, tío? Joder. Que le falte una personita en la familia. A ver. Falta esta. Ven a esto de peña, loco. Delfín mujer. Nada, ¿no? Delfín hembra. Joder. Delfín electra. Perfecto. ¿Sí? No. Nada. Oh, Dios mío. Llevan gorros. Pero quiero poner... Algún gorro de mujer o algo. A ver. Peluca. Actual. Joder. Me cago en la puta. Voy a ponerle una peluca. Algo puedas encontrar en un... Acuario. Me pedía este, ¿no? Menudo acuario tan grande. Crea algo que puedas ver en un acuario. Y te lo mostraré. Le he puesto delfines. Le he puesto veces payasos. Una foca. ¿Qué más? Tronco. Es que no hay que ponerle un tiburón. Porque nos va a comer. Que se pega, que se pega, que se pega, loco. Me alejas que se van a pegar. Y esto, y esto. ¿Dónde van? Mamma mía. Uf, una tortuga. A ver. Joder, un acuario, tío. ¿No te vale o qué? Balneoterapeuta. Un acuario tan grande. Crea algo que puedas ver en un acuario. Y te lo mostraré. He puesto todo lo que puedes ver en un puto acuario. O sea, en un acuario. Le voy a poner un barco de juguete. Ha flotado. Eh, Arcife. Nada, ¿no? Depuradora. Secador, despertador, diputada, dictadora. Una dictadora. Es como Hitler en chica. Me parto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hitler en rubia, ¿no? La mujer esa dictadora. ¿Qué más podemos poner? Un acuario. Es que peces, pero... Una pecera. A ver si le vale esto. Ahí que salen todos. ¿Que la ha roto o la foca? Pues nada. Un pez. Animal. ¿Que se lo ha comido? A ver, relajar las rajas. Pero algo que pueda ser un acuario. O sea, algas. Me cago en... O sea, no hay peces. No hay un puto acuario. Se van todos a por las algas. Me cago en el notas. Me cago en el notas. Se le hago peces payaso. No hay peces payaso. No hay un acuario. Muy bien. Hay una fuga de petróleo. Escribe algo para taponar la grieta. Pues lo mejor de... Un moco. Un moco asbestoso. ¿Si no? Pues no. Un tapón. ¿Sabéis que funcionó con la trampa? Con una trampa de pincho. Estud moco. Ya está. Qué divertido. Ahora he dejado el mar lleno de mierda. Ahora puedes jugar con Babels. Hermano de Maxwell. ¿Quién me queda por aquí? A ver fragmentos. Arriba el barco pirata. Mi barco fantasma se hundido. Me ayudas a reflotarlo. Ah. El pirata antes. Es esta mierda. Colegas marinos. Quiero ser mitológico para que sea mi amigo. Joder chaval. Un emo ahí. Vale. Pues nada. Vamos a hacernos los fragmentos antes. Los fragmentos. Las estrellas. Enteras y vamos a por lo otro. La cadena alimenticia. Ayuda al científico a crear una cadena alimenticia para que la estudie. Estoy lleno de porquería tío. Todo lo que he ido creando lo he ido tirando ahí abajo. Ya. Qué divertido. Con la escafandra solo. ¿A qué traje? Fuck the police. Ayuda al científico a hacer una cadena alimenticia. Primero crear una fuente de energía. Una fuente de energía. Pues. Una batería. Una petería. ¿Sabes? De puesto. A ver. Electrónica. Me lo he estado oliendo. Me lo he estado oliendo. Estoy súper inútil. Pongo una cosa eléctrica aquí en el agua. Ok. Gasolina. ¿Te vale? No, no. Joder. Una fuente de energía. Ah. Para la vida. O sea que especificen. Coño. Ponía fuente de energía sin más. Ahora sí. Si es para... Joder. El árbol este que le pasa ahí que tiene un bulto. Creo que flipas. Vale. Hay un volcán. Venga. Vallenatos. ¿Está muerto o qué? Pobre. Es la ballena de Lisa. Luego creo una forma de vida. El más bajo de la cadena que utilice esa energía. A ver. Bacteria. Bacterias. Oh my god. Bueno. El alga. Coño. Es que también. También a veces parezco un poco retarde. Hola. Se lo han devolado enseguida. Perfecto. Ahora creo un animal herbívoro en la cadena que se alimente de algas. A ver si cuela con... Joder. En inglés. Go to una cabra. A ver si cuela. Me. No cuela. No cuela. No cuela. Se lo va a comer y no cuela. Pues animal y ya está. Porque sí. Ala. Y venga. Que se os va a comer todo. Caracolillo. Para terminar crea un depredador omnívoro en lo alto de la cadena. A ver. Bueno. Un tiburón omnívoro va a ser que no. No va a ser herbívoro. Uy herbívoro. Carnívoro. Es que te pone. Crea un depredador omnívoro. No sé. Los tiburones no creo que comen nalgas. Hasta donde yo sé comen... Personas. No comen carne. Pero bueno. Seguro como una ballena. Que comen plactón y verácola igual. Si el caso es hacer... Animales pequeños, grandes y ya. ¿Y esto? Porque hay aquí... Comida para peces. ¿Por qué? Bueno. Viaje submarino. Crea escenas emocionantes para los turistas submarinos. ¿Qué es esto? ¿Habéis visto cara de... De aquí, de guía, de turístico? Vaya tela. Estamos en una gira submarina. La primera parada es un naufragio. Crea tres objetos que encontrarías en un naufragio. Joder. Un cofre. Un cañón. Un cajón ponía. Arma. Cañón portátil. No jodas. ¿Y qué más? Oro. Perfecto. Ahora hay cadáveres. Venga, hay que sí. Seguro que lo quieren ver los... Los turistas. Solo hay un tío. ¿Dónde estás, Comentainer? Ahora los turistas quieren ver animales salvajes. Creados criaturas marinas peligrosas. ¿Qué podemos hacer? El Kraken. Hostia, chaval. Menudo bicho. Y el Leviathan. Mamma mía. Brutal. Brutal el Leviathan. ¿Cómo se sale? Vale. ¿Qué más? Ahora sí vienen, ¿no? Los trajeaditos. Ahora crea dos objetos para una escena naval submarina que asombrará a los turistas. Dos objetos. Pues no sé, tío. Dos objetos para que asombren a los turistas. ¿Aurora? Y... Yo qué sé. Un coche. Eh, esto me mata a lo mejor. Dos objetos. ¿Nieve? No sé, loco. Esto no va a valer. Dos objetos que asombrarán a los turistas. Ah, pero una batalla submarina. Joder. Es que soy más tonto. Un torpedo. Y va a decir a que se lo meto al turista y le mato. ¿Y qué más? Y una bomba. Y va a decir, cargas de profundidad, ¿no? Pero va a ser que no. Que de eso no habrá. Qué bonita quedó mi aurora ahí. Venga, 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 loco. Que se matan. Oh my god. Que matamos a los turistas. No sé, ¿este quién es? O sea, este turista no tiene nada. Es el capitán del submarino. Hemos llegado a las ruinas de una antigua ciudad perdida. Pero parecía un poco aburrida. Crea tres objetos antiguos. Que impresionen a los turistas. Tres objetos antiguos. Columna. ¿Por qué no se dan columnas, tío? Columnata. Súper antigua. Súper antigua. Un busto. ¿No? O sea, una columnata esta de mierda, así un busto. Va a ser que no. Escultura. Y las pirámides. Y punto. Sería Paramore. Como el grupo. Y ya está. Se la lleva, hijo puta. Vaya mierda. Vaya mierda. Que han creado por aquí. Ya está. Mega Ultra Random. Vamos, vamos, vamos. Qué mucha porquería aquí. No puedo pasar. Ok. Perfecto. Y el jet acuático este mola, ¿no? Bueno, viaje submarino completado. A ver, qué coño suena. ¿Qué es esa mierda? A ver, ¿qué nos quedaba? El de adulto piratita. Si no, a ver. Qué pesaditos, tío. A ver, fragmentos. A ver si es él o no es él. Sí, ¿no? Se lo pone como este aquí. A lo mejor no lo pide... Este. No. Mi barco fantasma, pues, tío. Coño, se ha hecho un castillo, ¿en serio? Bueno, vamos a ver aquí a Lemo. Tengo que ser mitológico para que sea mi amigo. Buah. Vamos a amazor Leviathan, así que... Leviathan. Ha hecho una casa de... De muñecas. Pero qué mierda es esta. Se lo va a comer, se lo va a comer. Ojo, ojo. Ah, no, no, no. Iba a decir, se come al... Se ha comido algo. Se ha comido los muñecos o algo. Me queda la mierda esa de Starite. A ver. De fragmento, mejor dicho. Mi barco fantasma es un dio. Me ayudas a reflotarlo. ¿Por qué no me deja ir allí? Mejor hay que reiniciar el mapa. Lo guardamos, reiniciamos. Y volvemos. Vamos para abajo, a ver. Bueno, voy directamente. Porque me está rayando ya. Arriba. El barco pirata, ¿veis? No me deja... No me deja pinchar en ello. Como otras estrellas. Transportador para mascotas. Vamos a vaciarlo. Muy bien. ¿Esto qué es? Un bagre. Es como dos Pokémon. Vale, no entiendo bien qué nos decía. Esta mierda. Galleta de mar. Perfecto. A ver. Un carpintero que te arregla con el barco, coño. Pero si... ¿Qué te pasa con los fantasmas? Vamos a tocar. Brutal. Maldita pantalla. Arriba el barco pirata. Mi barco fantasma es hundido. Me ayudas a reflotarlo. Vamos a poner más piratas, ¿o qué? ¿Se lo lleva? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Me ale, me ale, me ale, me ale! Anda, cabrón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, chaval? ¿What? ¿Qué se ha metido en la lata y...? Joder, joder y joder. ¡Qué puta mierda! Se ha metido en la lata... Y ha desaparecido. A reiniciar de nuevo. Es que claro, o sea... No estoy seguro de que seas el barco, pero es que no hay otro. Y haciendo lo que hacemos siempre no me lleva... Al fragmento en cuestión. ¿Sabéis que te... Pinchar aquí te lleva. Pues a ver. Hay un montón de cosas aquí que... Me lo pudo tomar. Joder. Cerca de perniciarme, ¿no? Voy a recogerla. Vale. Mejor hay que darle todas las monedas. Vamos a probar. Es que es un poco movida, ¿eh? A ver si hay más monedas por aquí. Pues pues voy a llevar todas. Por eso te tiran las aletas, ¿no? Casi. Toma. Sí, no, yo creo que sí. A ver, gilipollas. ¿Me vas a pegar? O sea, cabrón. Por bueno. No, no quiero editarlo. Me voy a hacer, tío. ¿Ya? ¿Qué pasó? No. No ha pasado nada. Joder, qué mierda. Qué rico. Arriba el barco pirata. Mi barco se ha hundido. Me ayudas a reflotarlo. Pues hay que reiniciar de nuevo. Esto es un no parar. A ver, vayamos. Voy a llevarle otra moneda. A ver, joyero, por ejemplo. Esmeralda. Recoger. O sea, yo le he montado en el barco. Le he hecho el barco nuevo. Y no le ha contado. Bien. Me mola tu mierda. Vale. Aquí un pescado. ¿Se lo ha comido? Pues no entiendo nada. Barco fantasma. Me voy a hacer reflotarlo. Este que le pasa. Fantasma pirata. El adjetivo. No, no sé. A ver. ¿Qué ha pasado? Otra vez a la mierda, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto tan random? Se ha ido la porra. No, guardéis salir. No, ya no sé ni qué coño estoy haciendo. Restablecer. Mamma mía. Es incapaz de hacerse de esta puta estrella. Bueno, vamos con la mierda. El último fragmento este que me está... Me la estaría dando mazo, ¿no? Porque... Bueno, hay que arreglárselo. Bueno, hay que... Hay que hacer que flote. Y claro, yo le pongo nuevo. Y sale a flotar. Y no hace una mierda. O sea, me lo ha dado como fallido. He hecho mil cosas, como habéis visto. Así que vamos a probar a poner algo sencillito. Y fuera. Que se suba. ¿Te subes o qué? Vale. Mira, adjetivo. Flotador. Vamos a ponerle. Sí, ya está. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en tu puta vida. La de por culo que me ha dado. La mierda del barco. Joder, le he puesto de todo. Barco nuevo. Subía y flotaba igual. Pues no valía. Había que ponerle flotador. Pues ok. Puto juego. Bueno, por nada, gente. Lo dejamos por aquí. Ya nos hemos hecho esta pantalla. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar, podéis dar un like. Podéis suscribiros al canal. Que ayuda un montón. Y nada más. Gracias por verme. Chao.